Podemos comprar una casa sin un centavo. No, llegamos, pero digamos que con mucho menos de lo que tendría que pagar y sin una hipoteca. O sea, yo puedo entonces tener una casa pagando algo, pero no completamente la propiedad, sin necesidad de tener una hipoteca. Correcto. Una vez que te ha transferido el título a tu nombre, pues simplemente tú puedes sacar un gilo sobre esa propiedad. Por eso es que te digo que puede ser cero dinero. Y es una estrategia que muchos inversionistas inmobiliarios utilizan, pero también hay que tener mucho cuidado. Háblame de eso, cómo se llama esa estrategia y veamos cómo funciona. Hola, 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 hola. ¿Cómo está mi gente? Atrevidos miembros de este canal. Este canal que está dedicando al mundo del trading y de las inversiones en general. Mi nombre es Drew Lozano y esto es Bienes y Raíces con Drew y Anaís Duarte. El día de hoy vamos a estar hablando de ese tema, cómo yo puedo comprar una propiedad, tener una propiedad a mi nombre sin pagar un centavo o pagando muy poquito y evitando un montón de cosillas. Quédate que aquí lo vamos a averiguar. Y para eso nuevamente tenemos nuestra queridísima Anaís Duarte. ¿Cómo estás, Anaís? Bien, hola, Drew. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Muy bien, nuevamente. Este es nuestro podcast número cinco. Y el día de hoy es un tema bastante controversial, diría yo, porque a algunas personas les va a encantar y a otras personas como que no les gusta mucho este tema. Ya te voy a explicar por qué. Después te cuento mis anécdotas de esto. Cuéntame, Anaís. Vamos de una. De una porque es lo que es la gente y lo que quiere es al grano. ¿Cómo es eso de que nosotros podemos comprar una casa sin un centavo? Bueno, lo del un centavo, un centavo, no, hasta ahí no llegamos. Pero digamos que con mucho menos de lo que tendría que pagar y sin una hipoteca. O sea, que básicamente yo puedo comprar una propiedad sin tener una hipoteca y puede ser la propiedad mía. Correcto. Y yo puedo utilizar la propiedad como yo quiera. Correcto. Entonces la tengo que pagar cash. No. O sea, yo puedo entonces tener una casa pagando algo, pero no completamente la propiedad, sin necesidad de tener una hipoteca. Correcto. No necesito pedir prestado a nadie. No. Ok. Entonces háblame de eso. ¿Cómo se llama esa estrategia? Y veamos cómo funciona. Bueno, Drew, esta estrategia se llama sujeto a o subject to. Y es una estrategia que muchos inversionistas inmobiliarios utilizan. Y esto se trata, básicamente tú tienes a un vendedor, una persona que tiene su propiedad y que lamentablemente pueda tener problemas de que no puede pagar la propiedad. Está en riesgo de que le vayan a quitar su casa. Entonces, esta persona se pone en contacto con este inversionista o el inversionista se pone en contacto con él y le sugiere algo que se llama sujeto a. Entonces, lo que quiere decir esto es que si este vendedor tiene una hipoteca en la casa, entonces el inversionista le dice, ok, yo voy a tomar tus pagos. Yo voy a tomar tus pagos o voy a pagar lo que tú debes, el monto que tú debes por la cual estás retrasado en los pagos y yo voy a tomar los pagos de la propiedad de ahora en adelante. ¿Qué pasa con esto? Con esto, entonces, el inversionista está adquiriendo la propiedad, pues la propiedad se pone a nombre de este inversionista y él lo único que tiene que hacer es los pagos de el vendedor al banco. Ahora, esto no es tampoco tan... Sí, mi cabeza está dándole vuelta y está dando mucha vuelta, sobre todo con lo del banco. ¿El banco te permite hacer esto? Ok, ahí vamos. Esas son las cosas, ¿no? En principio, el inversionista puede darle al vendedor una cantidad para de repente como para que se mude, por ejemplo, de la casa y aparte pagar los pagos que esta persona tiene, que le debe al banco. Continúa los pagos. El vendedor le transfiere el título al inversionista. Ahora, ¿qué pasa? Si el banco tiene alguna especie de cláusula de aceleración, esto puede traerle inconvenientes al vendedor porque cuando hay una cláusula de aceleración, que es básicamente eso, la transferencia del título a otra persona sin permiso del banco, esto puede ocasionar que el banco le pida entonces al vendedor que simplemente venda la propiedad outright, o sea, que le pague lo que le debe de la propiedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta estrategia. La utilizan muchos inversionistas, pero también hay que tener mucho cuidado. En cuanto a los riesgos del vendedor, que puede tener el vendedor, por supuesto, la hipoteca sigue estando a nombre del vendedor. La hipoteca no cambia nombres. Sí, por eso. El riesgo sigue estando de parte del que la compró originalmente. Si está pasando por una mala situación, lo único que puede conseguir la otra persona es que salga de esa situación con un dinero en el bolsillo y que alguien se encargue de esos pagos. Y simplemente ya yo me salgo de ese dolor de cabeza, entre comillas, porque si el inversionista, que por lo general esto lo hace inversionistas serios, no continúa pagando, el riesgo sigue siendo del que tiene la hipoteca, ¿no? Claro, el riesgo sigue siendo para el crédito del vendedor, del dueño de la casa. Normalmente por la experiencia, estas personas siempre aceptan porque no tienen nada que perder. Entonces, igualito no la pueden pagar, reciben dinero por adelantado o a veces ni siquiera reciben el dinero, sino simplemente gastos para que se puedan mudar. Bueno, es recibir dinero y se procede a los pagos. Anteriormente los inversionistas ni siquiera le avisaban al banco. Eso no es legal, ¿no? Hay que avisarle al banco o no necesariamente. Explícanos esa parte porque eso es difícil. Hay mucha gente que lo hace de forma incorrecta y por eso es que queremos decir las cosas como son, ¿no? Pues antes de hacer eso, antes de tomar en cuenta esa estrategia, yo les sugeriría a la persona que llamen al banco a ver si tienen algún tipo de cláusula de aceleración porque eso le puede traer inconvenientes a un futuro. Exacto. No permitan que una persona sin experiencia haga este tipo de estrategia. Esto ya es una estrategia avanzada, una estrategia que no es avanzada, pero sí se puede decir avanzada porque necesita hablar con el banco, necesita explicarle la situación y explicar que usted va a transferir el título y otras personas van a tomar esos pagos. Y según la cláusula que existe en algunos bancos, esto no se puede hacer. Correcto. Claro, esto es muy parecido a otra estrategia que se llama asunción del préstamo, que es parecido con la diferencia de que el vendedor no tiene riesgo porque esto quiere decir que el vendedor, sí es asumible, ¿no? Porque hay préstamos que no son asumibles. Por ejemplo, los préstamos federales FHA, ellos no son asumibles. Los de veteranos sí son asumibles, pero que otro veterano lo asuma, no puede ser una persona natural. La mayoría son los convencionales, que se puede hacer esto. Los convencionales, sí, correcto. Entonces, y lo más importante es que el que va a comprar la propiedad tiene la opción de asumir el préstamo, es decir, asumir el mismo interés. Vamos a suponer, para darles un ejemplo más claro. Drew, tienes una casa, la compraste por 400 mil dólares y tu interés son 2.5%. Yo vengo y te digo, mira, yo quiero comprarte la casa, yo lo que quiero es asumir tu préstamo si es asumible. Bueno, chequeamos si es asumible, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, nosotros vamos con tu banco y el banco me califica a mí como que si fuera a comprar la casa, tal cual, a tu interés, no al interés actual. Si tienes un interés de 2.5%, ese es el interés con el que ellos me van a calificar a mí. Ahora, tú dirás, bueno, ¿y qué pasa con la ganancia que yo tenga en la propiedad? Porque ya a estas alturas probablemente tengo una ganancia importante. Entonces, yo, si tengo el dinero para darte la diferencia, vamos a suponer que sea una diferencia de 100 mil dólares, te haya subido la propiedad en 100 mil dólares y tú en condiciones normales la venderías en 100 mil dólares más de lo que tú debes al banco. Entonces, yo lo que haría es pagarte a ti esos 100 mil dólares, bien sea si los tengo, pagártelos, o sea, no a ti directamente, pero digamos, el día del cierre, traer esos 100 mil dólares o tener otro préstamo que me permita a mí cubrir esos 100 mil dólares. Entonces, ¿qué pasa? Si me califican y si soy aprobada, entonces yo asumo tu préstamo al 2.5% y con la cantidad de meses o el tiempo que todavía te falte para pagar el préstamo en su totalidad. Entonces, son dos cosas diferentes. Parecieran iguales, pero no lo son, porque lo bueno de la asunción es que tú como vendedor estás completamente fuera de la transacción. No, una vez que se completa la asunción del préstamo, ya tú estás fuera, ya no tienes ningún tipo de responsabilidad con el préstamo. El préstamo ya pasó a mi nombre y la hipoteca pasó a mi nombre, con tus términos, pero pasó a mi nombre. Con el sujeto tú, si en este mismo escenario, tú seguirías responsable de tu hipoteca. Es decir, yo solamente te estaría haciendo los pagos mensuales a tu hipoteca para que tú no tengas problema y no te vayan a quitar la casa. Ok, sí, entendible 100%. ¿Por qué una persona quisiera, si tuviese mucho equity en la propiedad, ¿por qué quisiera entregarla de esta forma y no ponerla a la venta normalmente? Pues como una forma de incentivo podría ser, si por ejemplo tengo una propiedad que yo la quiero vender en 100 mil dólares más y no se está vendiendo por alguna razón, pues la gente no está pensando, no me están comprando la casa, pues yo de repente diría, bueno, como incentivo, esta casa al precio que yo estoy pidiendo, te voy a dar el asunción de mi préstamo. O sea, no es lo mismo un pago de una casa de 400 mil dólares al 2.5 que una casa de 400 mil dólares al 6.875, por ejemplo. Entonces, ¿qué incentivo tengo yo? De que mis pagos van a ser más bajos de lo que podría ser si la comprara ya de, pues, hiciera un préstamo normal. Tú como vendedor, pues si no se te está vendiendo la casa, eso es un incentivo para atraer gente que piense más bien en la mensualidad más que en el precio de la venta. Porque la mayoría de las personas, por eso te dije que esta es una estrategia que a veces es muy controversial, lamentándolo mucho, porque tú sabes que hay gente que está perdiendo su propiedad, va a quedar en foreclosure, y yo le digo, mira, ¿qué prefieres? O sea, nadie te va a comprar la propiedad, estamos en una recesión, estamos en un bajo de economía, y cada día los días pasan más, y debes este dinero. No, pero es que mi casa vale 100 mil dólares, y tú sabes que vamos en caída. Entonces tú le ofreces 50 mil dólares más barato, o algo así, y a veces aceptan, otras veces no aceptan. Como inversionista, a veces lo he visto, en la tendencia que tenemos ahorita, tú crees que para quién es mejor este tipo de negociaciones, quién podría ser las personas que podrían beneficiarse de esto, y cómo hacer el approach a esas personas que tienen esa propiedad, que la quieren vender, y que digan, bueno, sí, yo quiero hacer esto. Con tu experiencia, ¿cuáles son las personas que tú crees? ¿Cuál es el sector que se debería de considerar para hacer esta estrategia? Pues el sujeto A, lo pensaríamos más con el vendedor, que no quiere vender su propiedad 50 centavos de dólar, los inversionistas están más dispuestos a darle, digamos, market price por esa estrategia, porque se están ahorrando el préstamo, se están ahorrando el dinero que van a pagar de frente. Eso sería un incentivo para ese vendedor que de repente está en problemas, que necesita una venta rápida, pero no quiere tener problemas, no quiere regalar la propiedad. Ok. Y por el otro lado, el inversionista aceptaría quizás, porque se ahorra gasto de cierre, se ahorra un montón de cosas, se ahorra dolor de cabeza, se ahorra el tenerlo en su crédito, y en algunos casos inclusive puede sacar un gilo para pagarle el mismo al comprador, al vendedor, porque normalmente los que hacen esta operación también tienen un mal crédito, ¿no? Los del otro lado a veces tienen un mal crédito. Muchas veces tienen un mal crédito. Entonces dicen, Dios mío, no puedo sacar un gilo para cubrir la necesidad. ¿Se acuerdan de lo que le dije de la importancia del gilo? Esa es otra razón. Tú tienes un problema con tus pagos, tienes un problema con tu mortgage, tú tienes el gilo para poder cubrir esa necesidad hasta que te vuelvas a recuperar. Ahora, el inversionista normalmente lo que hace es eso, pasa al pago de la hipoteca, el título pasa a su nombre y muchas veces, en muchos de los casos, como la propiedad está a su nombre, se puede hacer un refinanciamiento de la propiedad para sacar, no un refinanciamiento, un equity loan de la propiedad para poder sacar un dinerito también para ellos, que es el mismo dinero que a veces le pagan al que te está dando la propiedad, ¿no? Sí, es que lo bueno es que una vez que te ha transferido el título a tu nombre, pues simplemente tú puedes sacar un gilo sobre esa propiedad. Por eso es que te digo que puede ser cero dinero, porque tú le pagas 40 mil dólares, 50 mil dólares, el equity de la propiedad, pero tú sacas el gilo luego y ya, y tuviste la propiedad simplemente, claro, entonces sí podrías sacar una hipoteca, pero después que tienes ya la propiedad, y no es una hipoteca como tal, sino una línea de crédito. Correcto. Ahora, cuando hablamos de la asunción del préstamo, sí, digamos que yo se lo recomendaría, por ejemplo, a compradores por primera vez, o personas que quisieran comprar otra casa. ¿Por qué? Porque les ayuda el hecho de que tienen el interés más bajo, un interés que no podrían tener en estos momentos. Y, pues, si tienen el, mucha gente tiene dinero ahorrado o ha vendido una propiedad de la cual tiene un buen, un buen equity, saca un buen equity. Entonces, esa persona tiene la posibilidad de negociar con el vendedor y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo quiero asumir tu préstamo si es asumible. Yo quiero asumir tu préstamo. Y, entonces, digamos que eso es un win-win, porque tú, como vendedor, recibes el monto que tú quieres por tu propiedad y yo, como compradora, pues, recibo el interés que me conviene para poder hacer los pagos mucho más bajos. Entonces, básicamente puedes, entonces, básicamente puedes, inclusive, comprar una propiedad del sistema que te diga, poniendo muy poco dinero o a veces poniendo nada si sacamos ese hilo. Y, también, podrías adquirir una propiedad al interés del 2.7, del 2.9, del 3 por ciento a estos momentos que el interés está tan alto. Correcto. Entonces, es tremenda estrategia. Y, como agente, uno como aborda esa estrategia, como uno va, ve una propiedad, como el agente se encarga de tratar de negociar esa asunción, ¿no? Porque el que te vende una propiedad que está bien ubicada, que tiene buen crédito, que está todo bien, normalmente no va a permitir quedarse con el crédito de esa persona. Quiere salir del crédito. Entonces, la segunda, que es la asunción, es como que la más típica, ¿no? Sí, sí. Si estamos hablando de propiedades que están en el mercado, son propiedades que ya están a la venta. Y que no saben ni siquiera que el vendedor no tiene ni idea de qué puede hacer una asunción, ¿verdad? Eso, sí, exacto. Es, aprochen, otra vez yo con el Spanglish. No, no te preocupes. Es acercarse al listing agent y decirle, oye, tú, primero, por supuesto, saber si el préstamo es asumible. Y si es asumible, ver qué posibilidades hay de que se pueda hacer esa transacción. Como te digo, o sea, si es una propiedad que tiene rato en el mercado, que no se mueve, o sea, yo como listing agent, si es tu caso como vendedor, yo te digo, si tu préstamo es asumible y vemos que la propiedad no se está moviendo, ¿por qué no? Vamos a tratar ese approach. Si una persona viene y quiere hacer eso, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Porque realmente tú no pierdes nada. Tiempo, porque no es algo así que se hace de la noche a la mañana. Hay muchas asunciones que toman meses para ser completadas. Pero si vas a obtener la misma cantidad de dinero que ibas a obtener si la vendías a una persona tal cual, entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahora, si tú quieres una venta rápida, por supuesto, yo te diría, no, obviamente no. Pero si es una propiedad que no se está moviendo y tú tienes el tiempo para esperar, ¿por qué no? O sea, ahora también hablamos de lo que es el financiamiento del vendedor. Y ese es otro caso. En este caso, el vendedor es el banco. En este caso, ya estamos hablando de que tú puedes tomar una hipoteca directamente del vendedor. El banco, por lo general, son propiedades que ya están pagadas, free and clear, como dicen aquí. Y estas propiedades pueden ser financiadas por el vendedor. ¿De qué manera? Pues entonces, el vendedor, tal cual como que si fuera un banco, te dice, mira, Drew, si tú quieres comprarme mi propiedad, te la vendo por cierta cantidad, por 300, 400 mil dólares. Y te voy a cobrar intereses de tanto por ciento al año. Y vamos a tener que saber si lo vamos a hacer con un préstamo amortizable o, qué decir, por cinco años, por ejemplo, o va a ser algo de que, digamos, que solamente me vas a pagar interés. Ahora, ¿qué es lo que yo veo bien con esto? Pues mira, fíjate. Vamos a suponer que tú, otra vez, una propiedad que no se está moviendo. Tú ves que sigue y sigue y sigue y tiene tiempo en el mercado, no quieres bajar el precio, porque muchas veces si una propiedad no se vende es por el precio, señores. Y tú dices, no, yo estoy, yo, ese es el precio que yo quiero, eso es lo que yo quiero por mi casa. Y consigues a una persona que dice, bueno, ok, yo se la compro por el precio que quieres, pero necesito que me haga un financiamiento directo de vendedor. Entonces, tú como vendedor le puedes pedir un down payment, por ejemplo. 10 por ciento, 5 por ciento, lo que tú quieras pedir. Y calculas que ellos te van a hacer pagos de cierta cantidad de dinero que incluya el principal y el interés, una vez calculado el interés. Y esas mensualidades te la va a dar por tres, cuatro, cinco años. Después de los cinco años, esa persona está en la obligación, o antes de los cinco años, esa persona está en la obligación de o refinanciar o pagártela completa. Si no era, si no. ¿Qué se llamaba eso? ¿Un balú? ¿Cómo era? Un balú. Un balú. Entonces, si para el término de cinco años no te la ha pagado tu completa, pues ya queda del vendedor que si quiere volver a refinanciar el resto que falta, o simplemente llamar al préstamo de que me lo tienes que pagar. Entonces, en este caso, es bueno para gente, por ejemplo, que tiene mal crédito, que de forma natural no podría aplicar para un préstamo. Personas que tienen problemas de repente el pago, los ingresos no les alcanzan tampoco para calificar. Eso también sería un buen préstamo para una persona que no puede calificar por su ingreso. Entonces, es una forma de comprar una propiedad donde no utilizas un financiamiento tradicional, sino directamente con el vendedor. Básicamente, lo que estamos mostrando a cada uno de ustedes, muchachos, que entre más conocimiento, hay muchas formas de adquirir tu primera propiedad o otra propiedad. Y como inversionista, se te abre demasiadas estrategias para poder adquirir la propiedad. Yo creo que si tú estás buscando crear tu propio negocio, si tú estás buscando meterte en el mundo de bienes y raíces, aprende todas estas estrategias porque una de ellas siempre te puede funcionar y alguna de ellas es la que te va a dar la clave para poder conseguir esa propiedad que estás buscando. Cuéntame, en la parte de contratos, ya poniendo las tres diferencias que tenemos, de la más riesgosa, me imagino, y la más peligrosa, creo que es la número uno, ¿no? La sujeta. Cuéntame los peligros que hay en la sujeta para que la gente, ya saben las virtudes, ya las entiende, pero ¿cuáles son los peligros que pueden haber desde el lado del comprador y del lado del vendedor? Pues desde el lado del comprador los riesgos son mínimos, pero del lado del vendedor, digamos que el hecho de que si el comprador deja de hacer los pagos, entonces te está afectando tu crédito, porque si tú no tienes cómo hacer los pagos, entonces tu crédito se va a ver afectado. También te pueden quitar la propiedad, realmente. Exactamente. Y una vez que ya transfieren el título, si transfieres el título, entonces ya realmente tú no tienes manera de lograr hacer otra cosa, porque ya no, digamos que ya no tienes, solamente responsable es el préstamo, pero no eres dueño de la propiedad. Exacto. Entonces, yo realmente no se lo recomendaría a los vendedores, sino que de repente algo como que muy, 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 una circunstancia muy extrema. Sí, esta es una estrategia para aquellas personas que tienen problemas financieros, que ocurrió una emergencia, que su crédito no está bien, que no tienen nada que perder y que, bueno, que necesitan cubrir esa emergencia y salir de la propiedad, porque no te vas a poder quedar ahí. A veces hasta te puedes quedar. A veces, esa es otra cosa. Puedes incluso negociar. Exacto. Incluso puedes negociar con el comprador que sí te puedes quedar. Entonces, de esa manera tú, mientras pues arreglas cualquier problema que tengas para mudarte, entonces eso sería una opción. Entonces, esto es una opción que tiene un problema grave y usted como inversionista… Y que no se la quiere regalar a un inversionista, porque si no la quieres vender por centavos. Exacto. Pero el inversionista casi siempre gana en esta. En esta. Esta es para el inversionista. O sea, esta es la de Drula, de cuncha, le me da tanta pena, pero es así. La que atacas, atacas y te metes. Ya yo no tengo ni modo de decidir hacer esa estrategia, pero en el 2008, 2009, tuve que ayudar a muchos a hacerla. Yo no la hacía particularmente. Y ahí es cuando te digo que era terrible para mí, porque como appraisal también tenía que asegurarme que la propiedad costaba lo que costaba para poder este inversionista pagar el 50% o 60% de la propiedad y se las regalaban. A veces era hasta peor la situación, ¿no? Sí, me acuerdo. Entonces, pero si usted no tiene la necesidad de hacer eso, esa no es la estrategia para usted. Para el inversionista seguirá siendo la mejor estrategia, porque no pierde nada. Todas las responsabilidades las tiene la otra persona. Por eso, esta es una estrategia para inversionistas y para las personas que no tienen nada que perder. Ahora, hay otra que es bastante interesante. Bueno, en realidad, también tienes que tomar en cuenta una cosa. ¿Qué pasa si esa persona a la que tú le estás comprando la propiedad no hace los pagos? No, yo los haría directo. O sea, harían directo al banco. No, eso sí estamos claritos. Eso no pasa. Me acuerdo de una. O sea, ¿te acuerdas del cabello largo? Como que se llamaba él. Ay, ya me pasó. Eso no pasa. Sí, en ese caso, el comprador definitivamente tiene que tener, tiene que tomar eso en cuenta, que si va a hacer los pagos, no se le hagan directamente al vendedor, sino directamente al banco. Al banco. Ok, vamos con la parte dos. Cuando adquieres el préstamo, ¿esta es una estrategia enfocada a quién? ¿Cuáles son sus pros? ¿Cuáles son sus contras? Esa es la asunción, la asunción del préstamo. Ok, esta definitivamente, pues los pros, los contras es que no es para todos, no todos los programas son elegibles para este tipo de estrategia. Tarda mucho, no, tarda. Tarda mucho. Tarda mucho. Tarda mucho. En el proceso. Puede que se empiece el proceso y al final no salga. Así como los short sales, ¿te acuerdas? Como los short sales, sí. Y lo otro, pues por supuesto, la parte de que definitivamente, si no tienes el dinero, pues probablemente te vas a tener que meter en otra deuda para poder conseguir ese dinero, o digamos un second, o como le dicen, un segundo préstamo, para poder lograr que te den ese préstamo. O sea, vas a tener que pagar otra hipoteca aparte de la, si no tienes el dinero. Ahora, si tienes el dinero para que el suficiente equity para poder pagar esa diferencia, entonces no hay problema. Pero si te tienes que meter en otra deuda, pues entonces digamos que tienes que tener dos préstamos para poder pagarle la diferencia que el vendedor quiere y el préstamo que estás asumiendo. Pero sigue siendo muy interesante, pero sigue siendo muy interesante, porque sí, usted puede tener, la mayoría de los inversores tienen algo de dinero o usar una línea de crédito para pagarle a esa persona. Una vez que esa casa sabe que tiene equity, porque por eso le está pagando a la persona eso, normalmente lo que hacemos es mandar un appraisal y consultar con un banco si esa propiedad tiene equity para hacer una línea de crédito de esa propiedad. Si el banco te dice que sí, cuál es la línea de crédito, le ofreces el dinero a la persona, sacaste tu otra línea de crédito para pagar a ese vendedor y luego una vez que el título es tuyo, haces otro equity line y vuelves a recuperar el dinero. También. Ahora, los bros, por supuesto, el tener un interés que no podrías tomar en estos momentos, eso es una, yo digo que es una, yo digo que sí, definitivamente la mejor. Por eso la tenemos en este mercado, porque sabemos que los que han comprado en los niveles pandémicos un año, uno o dos años después de la pandemia, los intereses son absurdamente. Incluso menos de 3%. Muy atractivos. La mensualidad, la mensualidad es un tema, por supuesto, eso se va a resumir en una mensualidad muchísimo más baja que no podrías conseguir en estos momentos por el mismo precio de la casa. ¿De una? ¿Cuáles no califican? ¿FHA? FHA no califica solamente convencional y algunos convencionales, no todos, porque también hay unos bancos que no permiten asunción, a pesar de que sea un convencional, y los de préstamos de veteranos que en realidad no pueden ser asumidos por una persona natural, sino que tienen que ser asumidos por otro veterano. Por otro veterano. Eso es lo que hay. Ahora vamos con el último, ¿qué es el financiamiento del vendedor? El financiamiento del vendedor. Seller financing. Seller financing es la cosa. El famoso seller financing. Seller financing. Cuéntame, ¿para quién es ese? ¿Cómo funciona? Pues este definitivamente es para aquella persona, para aquel vendedor que tiene o una casa completamente pagada, o tiene una casa que le falte poco, pero preferiblemente que tenga una casa completamente pagada. Entonces vamos a suponer que es una persona que todavía no puede vender la casa, no se vende. El dinero que él quiere obtener no lo puede obtener, porque no se está vendiendo el precio que él quiere. Pero, entonces, si tú tomas esta estrategia, ¿verdad? Y tú decides hacerle financiamiento a otra persona, pues tienes que tomar en cuenta que estás ganando intereses. Si estás pensando de repente, lo que voy a hacer es que voy a tener que rentar la casa porque no la puedo vender. Entonces, en lugar de rentarla, le haces esta estrategia y estás ganando intereses. Entonces, imagínate cuántos intereses en cinco años puedes ganar, más lo que te paga al principio, más todavía el precio real de la casa. Cabe destacar que estos intereses no son nada baratos a veces. Pueden ser incluso del 7, 8%. No estamos hablando de intereses bajitos. Sin embargo, se ha visto 6%. Y estás protegido igual, bueno, con los abogados que su agente o la persona que haga esto tiene. Estás protegido igual, tienes derecho a su foreclosure, tienes todo. Tú no tienes riesgo alguno en este tipo de transacciones, ¿verdad? Sí, correcto. Y desde el tipo y del punto de vista del comprador, entonces, una persona que no tenga crédito o tenga mal crédito o que no pueda calificar ya, ya, ya por una casa, es diferente al lease to own o al renta con opción a compra porque en realidad aquí estás comprando la casa. Sí estás obligado a comprar la casa porque la estás comprando. Pero, este, tú vas, si estás haciendo un préstamo, un buen préstamo, pues entonces con el vendedor, entonces estás amortizando el capital. So, al final de, de, cuando, cuando estés dispuesto, cuando estés ya calificado para poder comprar la casa, solamente la refinancias y lo que sea que se debe en el préstamo es lo que vas a cancelar. Entonces, eso te da la oportunidad de comprar la casa que tú quieres en estos momentos, no tener que esperar, no tener que rentarla porque la renta con opción a compra es diferente porque no te está dando, en su mayoría, no hay un amortizamiento de la, una amortización de lo que se debe de la casa y necesitas menos documentación. Entonces, lo que sí es que, por supuesto, la mayor parte de las veces, pues te están pagando más o menos como un 10% o 5% del precio de la, pues para asegurar la venta. En este programa, ¿qué hemos visto? En este programa hemos visto que sí se puede, muchachos, solamente usted tiene que tomar la decisión. Si usted se quiere meter en este negocio, hay demasiadas estrategias. Siempre se puede. Y falta mucho de qué hablar. Propiedades por un dólar. Sí se puede. No son tan fáciles como dicen. Hay propiedades en corte. Hay un montón de formas y estrategias para usted poder meterse en el negocio de bienes y raíces. Lo importante es que se eduque y que aprenda cada una de las características y cuál es el perfil de cada una de ellas. Muchísimas gracias, Anaís. ¿Alguna cosa para terminar? Otra vez, como siempre les decimos, lo más importante es empezar por la primera casa. Eso es lo más importante. Si usted quiere tener inversiones en bienes raíces, siempre tiene que empezar por la primera casa. Y tenga esa primera casa, porque una vez que tiene esa primera casa, las oportunidades son infinitas. Mi nombre es Drulo Sano. Esto es Bienes y Raíces con Drulo Sano y Anaís Duarte. Nos vemos en el próximo episodio. Me fui. Bye.